Y desde antes, porque fíjate que vos hace un rato citaste un salmo que él dijo después, o sea que él mismo citó de los salmos en algún momento de su vida, como cuando estaba agonizando, o sea que ahí nos muestra él que él también profundizaba continuamente en la Escritura. Él repitió cuando Satanás le hizo la tentación en Mateo 4.4. Él, está escrito, está escrito, repetida vez le dijo a Satanás, está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tiene que adorar, no dijo en ningún momento es a mí a quien la tenés que adorar, dijo es a Jehová tu Dios y solo a él debes rendir servicio. Claro. O sea, nos habla del profundo conocimiento que él tenía de las enseñanzas, de las Escrituras, lo cual también se exige de nosotros que también hagamos esto. Y lo bueno que vos también tenés esa inclinación, pero el grueso de tus hermanos por ahí no los tiene. No, yo no puedo hablar por esta comunidad porque la verdad no conozco, pero yo conozco la de Benavides, por ejemplo, yo soy de Benavides, estoy ahora en Escobar. Sí, hay de todo en todas las congregaciones. Bueno, uno tiene que ver que a través de toda la tierra es muy importante. Yo, por ejemplo, ahora yo como cristiano, a mí me gusta enseñar, incluso ahora voy a preparar un estudio para darlo en la parroquia, para que no cometan el mismo error que yo que cometí cuando me fui a la iglesia evangélica. Porque estás buscando, siempre estás buscando. No, o sea, a mí me gusta dialogar y compartir lo que a mí me sucedió, de que yo creo que el cristianismo tiene dos mil años, y que la doctrina que dejó Cristo es la iglesia católica. Sí podríamos tardar, yo qué sé, yo no tengo drama en estudiar con ustedes, yo no tengo drama, incluso yo estoy dispuesto a escucharlo, pero a mí me gusta que me escuchen también, ¿me explico? En eso consiste un estudio de vivir, podemos poder intercambiar los conocimientos, pero siempre desde el punto de vista de Dios, de sus santas escrituras, no lo que uno tenga entendido. Claro, porque yo tengo entendido que yo por muchos años he sido equivocada también. Lo que pasa es que todo el mundo que son santas escrituras, ¿no? Pero ¿qué iglesia nos dio esas santas escrituras? ¿Qué iglesia compiló ese cano? ¿Qué iglesia le dijo al mundo que eso era palabra de Dios? Porque vos lees la carta de los hebreos, no dice en ningún lado que la escribió Pablo. Nosotros sabemos por la tradición y no por la escritura, que yo creo que la Biblia es palabra de Dios, pero también creo en la iglesia que nos dio la palabra de Dios, y creo que la iglesia es la única que te puede interpretar correctamente las escrituras, por eso hoy por hoy hay mucha edición. Pero ¿por qué? Vamos a hacer una comparación, que seguramente estarás de acuerdo. Dale. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué religión era la que predominaba en su lugar? Judía. La judía. Cuando Él decidió fundar la congregación cristiana, Toda la gente que venía creyendo en la religión judía tuvo que ajustar y pasarse. Bueno, esa religión tiene que tener dos mil años, ¿no? Es que las enseñanzas tienen, porque fíjate vos cómo las religiones se contaminan. Esa religión, por ejemplo, yo creo esto, mirá, el judaísmo fue primero. Claro, pero el hecho de que sea tan antiguo el judaísmo no quería decir que tenía la razón. Así como la iglesia... Tenía, hasta que Cristo murió en la cruz, Porque la ley y los profetas eran hasta Cristo, hasta Juan el Bautista, perdón. ¿Y después de ahí? Después de ahí, Cristo... Tenían que ajustar sus enseñanzas. Fundó, sí, fundó el cristianismo. Jesucristo fundó el cristianismo. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades o de la muerte, depende de la versión, no prevalecerán contra ellas. Esa congregación, esa iglesia... ¿Y eso se refería a sí mismo cuando habló de piedras? Porque la Biblia ha repetido a veces, dice que Cristo es la piedra angular. Claro. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Te daré la posibilidad de predicarle a los samaritanos, a los judíos y a los gentiles. Esas son las estrelladas. Esa iglesia tiene que estar a través del tiempo, a través de dos mil años. Porque Mateo 28.20, que usted recién lo citó bien, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora yo rastreo, la única iglesia que yo rastreo, Pedro, Lino, Anacleto, Papas, Pedro, primero fue Pedro, el líder de los dos apóstoles. Entonces, Lino, Anacleto, San Clemente, y hacía hasta 266, Lino y Clemente sí. ¿Sí? Sí. Lino y Clemente sí están en la iglesia. Bueno, pero fíjate vos que... Fueron el segundo y el tercer papa de la iglesia. Así como la religión judía se contaminaba tanto en algunos tiempos, así también el cristianismo empezó a ver apostasía ahí. Alguien que se guiaba más por lo que decía aquel, Platón, el otro filósofo, y se fueron mezclando. Porque estarás de acuerdo conmigo en que la historia te muestra que hay una gran colección de papas que tenían sus propios ejércitos, que eran inmorales, que tenían hijos... Hubieron papas malos, como también hubieron papas muy buenos. Por ejemplo, la primera universidad, los primeros hospitales públicos fueron de la iglesia católica. No, yo no, nadie, porque siguen haciendo buenas obras. Sí. Por ejemplo, en África, la mayor ONG que ayuda al mundo entero es la iglesia católica. Pero sí hubieron papas malos, pero también hubieron papas que la mayoría fueron muy buenos. Incluso murieron mártires sin negar a Cristo. Lo que pasa es que muchas veces el protestantismo se enfoca en los puntuales papas para justificar su existencia. Pero que haya papas malos no te da autoridad para ejercer el cristianismo o predicar. ¿Me explico? Porque Cristo no dejó su iglesia y dentro de los doce apóstoles estaba Judas. Eso también es señal de que... Sí, va a haber apostasía, obvio, y hoy por hoy la hay. Pero Jesús, ¿qué le dice a su iglesia? Yo estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De la iglesia católica salieron los evangélicos, los luteranos, los calvinistas. Se daban cuenta que la iglesia católica no estaba enseñando lo que decía la Biblia. Porque había doctrinas de la iglesia católica que no estaban en las escrituras. Entonces por eso ellos se abrían y cometían de nuevo algunos errores, se llevaban un grupo de gente. Como Lutero, como Calvino. Calvino que te dice que sos predestinado al infierno. O Lutero que decía que había que sacar a los judíos de la sinagoga y prender los fuegos. Tal cual. De hecho muchos cristianos murieron con su Biblia encima en la época de la Inquisición. ¿Quiénes dirigieron la Inquisición? ¿La protestante o la católica? Las doce. Esa fue una masacre atroz. ¿Cómo se puede pensar que eran cristianos esas personas? Bueno, me deja de explicarme. Yo estudié la Inquisición. Si querés te doy un libro para que... No, no, tenemos suficiente información sobre la Inquisición. Bueno, yo te... En el sitio nuestro este... Claro, pero ustedes son muy cerrados, se cierran mucho en el sitio de ustedes. Pero bueno, yo te explico, ¿sabes qué significa Inquisición? No, lo habré buscado el término, pero no... Bueno, Inquisición, seguramente en JW no lo vas a encontrar porque es anticatólico el sitio. No, no, no es anticatólico. Se inclina a decir siempre lo que dice la Biblia. Es anticatólico. Bueno, escúchame. Inquisición significa investigación. Con esto ya me voy. Inquisición significa investigación. ¿Sí? La Iglesia Católica hacía... Por ejemplo, hoy una feminista o una mujer pasa y me dice... Yo estoy acá parado hablando con ustedes. Y va a la comisaría y me denuncia. Me dice, me estaba acosando. Sin pruebas ni nada, yo voy preso. ¿Sí? Entonces la Iglesia Católica, ¿qué hacía? Inquisición, que significa investigación. Claro, pero sin pruebas ni nada, ha tomado a mucha gente. Bueno, no, te explico. Ahora te... Ahora te... Yo recién lo busqué en Mercado Libre. Te recomiendo un libro que lo leas. La Iglesia, ¿qué hacía? Por ejemplo, arrestaron en España 10.000 personas acusadas de brujería. La Iglesia Católica dice... No, hagamos investigación, Inquisición. Vamos a averiguar. De esas 10.000, solo fueron sentenciadas por el Estado, porque la Iglesia no los condenaba. Eso es mentira, que la Iglesia los... La Iglesia lo que hacía era investigación, Inquisición. Solo 45 de esas 10.000 personas acusadas de brujería fueron condenadas a muerte. Pero no por la Iglesia, sino por el Estado. Claro, pero no por la Iglesia. No, porque... Porque el Estado es neutral, no se inclina hacia ninguna parte. No, sí. Pero en España el Estado era predominantemente católico. Claro, pero el Estado, la Iglesia... Ellos se llamaban católicos, pero la Iglesia le decían... No, vamos a investigar primero si son... ¿Entendés? Después... Y se salvó a cuántas personas hay. A 9.549 personas injustamente. Me explico. Si hubiese sido por el Estado, mataba a los 10.000, como pasaba en la Inquisición protestante. En la Inquisición mal llamada... El que llevaba la matuta era el arzobispo Gostor Quemada, que era el que señalaba y no tenía compasión de nadie. Bueno, esos... No, esos... Te leo... Te voy a recomendar un libro. Si algún día querés... Si algún día querés... El Tribunal de Misericordia lo podés buscar en Mercado Pago. Yo lo estudié bien. Y la Iglesia, gracias a la Inquisición, salvó a muchas personas. A ver, para este lo muestro. Y ya me voy, ¿eh? Ya me voy. Pará. Te recomiendo este libro. Si algún día querés estudiar la historia realmente que pasó con... Inquisición. Pará. ¿Cómo sabes que es la verdadera historia? Porque este tipo lo estudió de verdad. Confías en esa persona, que es un ser humano pecador igual que vos. Igual que los que escribieron en el JWB. Pará, pará. Inquisición. A mí JWB me lo apoya todo en la Biblia. Inquisición. No creo en eso. Tribunal de... Porque yo mismo lo puedo investigar en mi Biblia, que eso es lo que dicen. La misma Biblia que te imprime en ellos. Bueno. No, no. Yo empecé con la Reina Valera. Este libro te recomiendo. Fíjate cuántas vidas salvó la Inquisición. Cristian Rodríguez y Turralde. El Tribunal de Misericordia. Gracias a la Inquisición se salvaron miles y miles de vidas. ¿Sí? Que el Estado mataba, no los mataba la Iglesia. Eso es mentira de los protestantes. Estudien de una manera neutral, sin sesgo. Van a ver que fue así, de verdad. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, que te vaya bien. Cuídense, Che. Chao. Que te vaya bien. Voy a la parroca. Bendiciones. , a ver. Gracias por ver el video.